Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acordes. Estamos aquí desde la ciudad de Barranquilla. Bien hermosa. Vamos con el loco y comencemos con el video. Hoy como los días martes traemos un nuevo video. Quédate ahí pegadito y vamos con los acordes. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que has hecho por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que has hecho por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que haces Mi querida familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirlo en todas, todas tus redes sociales. Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificación para saber cuándo te llega un nuevo video. La pregunta de la semana es ¿Cuál de nuestras secciones te gusta? ¿Videoblogs, blog acordes o blogueanza? Les mando un abrazo electrónico desde aquí a través de internet. Y chao, chao, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!